Mientras tanto, en el gobierno de Oregón... Os lo digo así para que me entendáis. Vamos a ver, que no tenéis razón. ¿Ah, sí? ¿Y quién la tiene, pues? ¿Vosotros? Os recuerdo que sois vosotros quienes nos lo estáis pidiendo. A ver, que no lo estamos pidiendo, que decimos que solo tenéis que pensarlo. Pero si no nos dejáis tiempo ni para leerlo. Pero que no es cuestión de tiempo, es cuestión de voluntad. Por favor, podéis hablar más bajo, así no hay quien se concentre. Vamos a ver, Guitarte, que es lo que estás haciendo, que tan importante. Estoy leyendo un libro de haikus y no me dejáis concentrarme. ¿Y se puede saber qué es eso de los haikus, Guitarte? Son pequeños poemas japoneses cargados de mensaje. Pues un poco de respeto, por favor, que estamos en una reunión, que estamos hablando. Ese es nuestro problema, que hablamos mucho para no decir nada. Cuando los haikus nos enseñan precisamente lo contrario, que con poco se puede decir mucho. Escuchad, primavera en el hogar. No hay nada y sin embargo hay de todo. Mira qué chorrada es esa, Guitarte. No es ninguna chorrada. Significa que con poco se puede tener todo. Bueno, que sí, que muy bien, que lo que tú digas. Pero qué decís de nuestra propuesta, ¿la aceptáis o no? Cuando las ranas saltan en la charca, los osos despiertan de sus sueños. ¿Y eso qué quiere decir? Tomad, os voy a prestar unos libros de haikus para que aprendáis. No, no, deja, deja, que nosotros no queremos de eso. Ah, pues nosotros sí que queremos. A mí dame uno. Toma, este para ti. El coronel no tiene que leer haikus. Sí, es muy bueno. ¿Y este otro para ti? Uno más uno son haikus. ¿Quién te lo iba a decir? Sí, leeoslos y veréis cómo os cambia la vida. Pero, ¿se puede saber qué es esto que nos han mandado? Ni idea, yo no he entendido nada, ¿eh? Bueno, en fin, dadle una vuelta que yo me voy a una reunión y ahora vengo, ¿eh? Pero, fíjate, bajo la... Pero, ¿esto qué es? Oye, ¿se puede saber qué es esta nota que nos habéis hecho llegar? Bajo la lluvia de verano, el sendero desapareció. ¿Pero esto qué significa? Ah, sí, que se me olvidaba que vosotros no entendéis los haikus. Está claro, bajo la lluvia del verano, el sendero desapareció. ¿Que no contéis con nuestro apoyo en el pleno de mañana? Pero, ¿se puede saber por qué? ¿Qué tiene de malo nuestra propuesta? No, no, si no tiene nada de malo, solo que... Bajo la montaña florida, sueltan caballos en el cielo toñal. No entiendo nada. Ni yo. ¿Por qué no tenéis ni idea de haikus? Venga, vamos, que vamos a llegar tarde al teatro. ¿Al teatro? Pero si son las seis, ¿cuándo pensáis preparar el pleno de mañana, pues? Ya lo hemos hecho. Desde que aprendimos a comunicarnos a través de los haikus, tenemos tiempo libre para todo. Sí, efectivamente. Yo voy todos los días al gimnasio, dos veces a la semana al cine y salgo con mis amigos. Y yo, ayer salimos y acabamos a las tantas. Menos mal que el comité ejecutivo fue con haikus y acabó enseguida. Me dio tiempo hasta echarme una siesta. ¿Qué te dio tiempo de echarte una siesta? Por supuesto. Por cierto, a nosotros nos da tiempo a echarnos la siesta todos los días, desde que nos comunicamos con haikus. Por cierto, la mariposa revolotea como si desesperara el mundo, ¿eh? ¡Ostras, es verdad! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela! ¿Pero qué clase de chorradas está diciendo esta gente? ¡Uy! ¡Anda, espera! ¡Que se han dejado los haikus! ¡Oye! ¡Shh! Espera, 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 espera. Vamos a leernos los nosotros también. Buena idea. ¡No lasco!